El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 8.30 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 6520. Estamos en Superastro Luna y para hoy, domingo 26 de diciembre, nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan la balotera si ustedes ganarán 42 mil veces lo ha apostado, si aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo ha apostado, si aciertan las tres últimas cifras y el signo. Siempre se lo ha apostado, si aciertan las dos últimas cifras y el signo y el ganador. Es el número 8, 2, 4, 6, el signo escorpión. Verifiquemos juntos el resultado, hoy gana el número 8, 2, 4, 6, escorpión, 8246. Con el signo escorpión, delegada de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulte nuestra página web, los resultados. Feliz noche.